Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, aquí actualizando el acuario de David, de David Durán. Ya tiene dos meses y medio de montado estos 100 litros. Y ahí va, ahí va. Vamos a dejar que él nos platique de su acuario como siempre lo hace. Yo nada más quería enseñarles este como inicial. Y mándenme sus videos, vamos a compartir todos los acuarios, mándenos la evolución de sus acuarios y lo podremos compartir en el canal. Vamos a ver qué dice David. Que nos platique él realmente cómo está. Si pueden, mándenme los videos contándonos sus acuarios. Si no quieren salir su voz o porque les da miedo, todo. Mándenlo así y yo lo hago. Hola, hola, buenas tardes. Pues aquí tenemos una actualización del acuario de 100 litros, el nano. Bueno, estamos observando que está pasando algo de aire de la bomba de retorno. Vamos a recordar que el autorrellenador es por gravedad y se alimenta de este bidón de 20 litros. Pues no lo había rellenado, así que pues comenzó a descender el nivel. Seguramente está un poco más elevado el nivel de salinidad. Pero bueno, en un ratito estaremos recuperando. Ahí podemos observar el aire que está tragando. Y bueno, pues lo subimos aquí. En cuanto a los corales, Aquí tenemos la seña. Aquí empezamos a ver Cómo ya no es Parte del tronco original. Este venía en un caracolito. Ya comienza a expanderse Al resto de los corales. Digo, al resto del esqueleto. Tenemos aquí, hice un cambio del Pólipo estrella. Recordando, este me lo traje de él Acuario grande. Y este otro es el que compramos. Como pueden ver, bastante bien expandido. Los zoas Están pues bastante bien. Aquí estos tres chiquitines Creciendo Los palis Bastante bien El hongo No sé si Se puede ver el registro De los videos anteriores. Era un Puntitito Ese hongo Chiquito Y bueno, ya tiene Un tamaño aproximadamente De un Medio centímetro Un poquito más Y bueno, este hongo Que cometimos el error de pegarlo Y se blanqueó Pero Pues no del todo Y ahí parece que va Recuperando Aquí tenemos Un zarco Un zarco Chiquito A veces Expande un poquito más A veces se cierra Por algunos días Y vuelve a expandir Ahorita está como a la mitad De la expansión Que tiene normalmente Seguramente por las burbujas Como pueden notar Ya no sale tanta burbuja Y es porque ya comenzó A recuperar un poquito El nivel De la bomba de retorno Sin embargo Todavía falta Más o menos Llega a esta altura Pero bueno Se estaba Rellenando Aquí abajo El agrachaheto Pues bastante grande Y de ahí en fuera Todo en En orden Sin ninguna novedad Bueno Tal vez Si algo Relevante Si ustedes Observan Tenemos Muy poca alga En todas las rocas Incluso en la arena Pero en este Esqueleto de coral Ya esperábamos Porque finalmente Por eso no se recomiendan Los esqueletos de coral Porque tienen En su composición Mucho fósforo Y bueno Esta es la La causa No sé Por qué razón Solamente En este Se ha hecho Más alga De lo normal Más alga Que el resto De los corales Falta poner Muchos corales Y eso Pues hará competencia Y primeramente En unos Meses Esto desaparezca Pero primero Tenemos que Meter más corales Teníamos una Goniopora Que no estaba Del todo bien Me la llevé La teníamos Aquí en esta parte Arriba de las Pues más o menos Donde está El pólipo Pero no estaba Respondiendo bien Así que me la llevé Al acuario Grande Está recuperando Pero Pues bueno No sabemos Si se puede salvar De ahí en fuera Pues esto es La actualización Del Del acuario Recordando Que se puso El 15 de septiembre Estamos hablando De dos meses Y medio Prácticamente Y así va Seguimos Actualizando Este Nanito Pues para Información De todos Los interesados Recordando Pues esto es Se alimenta Con agua De la llave También Eso Pues posiblemente Tenga que ver Con el alga Que está saliendo Pero nada Que no se pueda Controlar Muchas gracias Y Adiós Saludos Doc Efren Excelente Este acuario También Ahí va Ahí va Poco a poco Dos meses y medio Y ahorita Que estoy subiendo Este video Casi tiene ya Los tres meses Este Él me mandó Algunas fotos De cómo está todo Y pues en general Se ve bien También te vamos A ver otras fotos Al final De que todo va Más o menos Más o menos bien Un acuario Que está iniciando Que pues obviamente Va a llenarse de alga Que va a tener Algunos problemillas Muy normales Y luego va a ir mejorando Para que ya sea Un acuario Mucho más bonito Va bastante bien Ahorita Los peces se ven Sin problema Esas damiselas Con la amarilla Me encantan Ahí hay caracolillos Eso siempre ayudan Con las algas Es bueno que tengan Por ahí algunos Los greenestal polips Entonces los caracolillos Son buenos Los cangrejos También son buenos Nomás que luego Se pelean entre los cangrejos Y los caracoles Y causan problemas Pero si ayudan Miren los peces Que bien se ven La verdad Sin broncas Esos están Muy bien Yo creo que Esas damiselas Se ven muy bonitas Ese es como El ideal Para este tipo De acuarios Una damisela De esas No son tan agresivas Son bastante Aguantadoras Y bueno Pues este sería El acuario Que tenemos Con las fotos Como les decía De la damisela Ese es el equivalente A una Dory ¿No? Mucha gente Dice Ah es que quiero Dibujar un azul En ese acuario Pero pues es chico Entonces mejor Meter una damisela Así El problema Es que no todo Es miel sobre ojuelas En los acuarios Miren lo que hay de aquí Aiptacias Entonces siempre Se cuelan Se cuelan Las cañitas Aiptacias Es casi imposible Que no se te metan Que hayas que Meter todo Súper esterilizado Pero en los corales Y en todo Realmente vienen Unas pequeñas aiptacias Ya las arreglará Y ahora Esta semana Hemos visto acuarios De 100 litros Muy bonitos Marinos Este tiene Casi un año y medio El otro El que vimos Al principio Tiene 3 Meses Y este de aquí Anda por los 6 meses La verdad es que Este es de 125 Es un poquito Más grande Este ya saben que La forma de reponerle El agua dulce Es así David tiene su Autorrellenador Lo cual está muy bien Y bueno Estos últimos son nada más Para que Recordarles Que me manden sus videos Que nos manden Sus acuarios No importa si son De agua dulce También los de agua dulce Nos encantan Yo sé que la gente Ahora está pensando Que mi canal es puromarino Pero el agua dulce También lo tenemos aquí Y también nos gusta mucho Mándenos agua dulce Mándenos todo lo que tengan Y lo sigamos subiendo Al canal Si les gustó Denle click a la campanita Inscríbanse al canal Y nos vemos En un video más De Fren Villegas Marinos Discos Ángeles Y más Bueno Ahí los dejo Con este otro acuario Chiquillo Bueno De 125 litros Chiquillo 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 Chiquillo